Hola, hola, todos bienvenidos aquí a Cazador Con Alas, mi nombre es Eduardo Rodríguez, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y gracias a los que ya se suscribieron. Bueno, basado en mi examen de ADN de Ancestry.com, voy a escoger tres equipos por país o máximo tres equipos por país. Vamos a empezar con Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos. En Canadá, número uno pondría al Toronto FC, el año pasado le ganamos a Toronto FC, Semis Chivarrayas del Guadalajara por la Conca Champions. Y número dos pondría el Vancouver Whitecaps. No sé mucho de este equipo, pero bueno, lo pondría en segundo lugar. En Estados Unidos, número tres pondría San José Earthquakes, el equipo que actualmente dirige Matías Almeida, el gran pastor. Entonces por eso pondría San José Earthquakes. Número dos pondría Los Ángeles Galaxy, un equipo que durante toda mi vida nunca pude identificarme con este equipo allá en Los Ángeles. Pero lo pondría ya que por ahí ha pasado Jorge Campos, Luis Hernández y actualmente uno de mis jugadores favoritos, Zlatan Ibrahimović. Número uno pondría al equipo que en un momento fue Chivas USA, ahora es Los Ángeles FC. Un equipo que me encanta, me fascina y en verdad le estoy agarrando amor a este equipo de Los Ángeles FC. Actualmente está Carlitos Vela y es un equipazo y esperemos que este año se lleve el campeonato. Entonces pondría ahí al número uno. Y el México número tres pondría a los Pumas, porque ahí jugó Jorge Campos, Hugo Sánchez, grandes, grandes jugadores han pasado por los Pumas y aparte el uniforme, los uniformes que ha sacado Pumas o en su historia ha sacado uniformes muy, muy padres. Así que por eso pondría al Pumas en tercero. En dos pondría a los Xolos de Tijuana. Yo antes iba mucho a Tijuana, le tengo mucho cariño a la ciudad de Tijuana, le tengo cariño al equipo de los Xolos. Entonces número dos pondría a Xolos de Tijuana. Número uno, obviamente pondría a mis Chivas Rayadas del Guadalajara, que amo con todo mi corazón y bueno, toda la familia es Chiva, soy Chiva y vamos a ser Chivas hasta el final. Entonces ahí están esos equipos. Vamos a continuar en otro video con los equipos centroamericanos.